¿Qué pasó cuando llegaron? ¿Que lo pudrieron todo? Muchas gracias por recibirme esta mañana a los tres. Quería empezar contigo, Izzan. Antes de empezar la cuarta temporada, vamos a tener el spin-off este de historias breves y concretamente en tu episodio, pues es como un poco el desenlace de la trama con Carla, con el personaje de Esther Expósito. ¿Quedaste satisfecho con cómo se cierra un poco esa etapa de Samu? Sí, la verdad que sí. No quiero desvelar mucho, pero bueno, es agridulce, pero yo personalmente sí que quedo satisfecho. Me parece que se cierra y que se cuenta muy bien la historia. Vale, Carla, vamos contigo. Empiezas en élite en una situación un poco extraña, digámoslo así, con un rodaje supongo un poco distinto de lo normal. Entonces quería preguntarte si igualmente, a pesar de todo lo que ha habido alrededor, habéis podido igualmente sentiros parte de la familia, si habéis tenido tiempo para conoceros a los hermanos que llegáis y a la gente que ya estaba, cómo ha sido un poco esa integración en tiempos de COVID. Pues muy bueno, la verdad es que... Sí. Sí, o sea, lo he dicho ya como muchas veces, pero es que es verdad, me he sentido desde el principio muy acogida. También creo que los ensayos que hicimos en la Casa Rural nos ayudaron mucho, porque nos ayudaron mucho a conocernos también. Estuvimos como unos días allí y fue muy divertido. Y sí, 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 o sea, nos hemos integrado muy bien, creo. Y ha sido fácil todo. O sea, es verdad que a mí me habían dicho que en élite se hacían unos fiestones, que eso yo no le he podido vivir y me ha dado muchísima rabia. Pero por el resto está todo bien. A ver, yo cruzo los dedos para que los que acabáis de llegar os quedéis un ratín, porque me flipan mucho los nuevos personajes. Así que ojalá, ojalá. También os quería preguntar, Claudia, antes en una entrevista anterior me ha estado comentando que un poco para que la serie esté arraigada un poco con el público principal, que es la gente joven, que vosotros como actores tenéis voz en el equipo para poder dar apuntes sobre los personajes, sobre las tramas. Entonces quería que me contarais un poco eso, ¿cómo es esta dinámica de feedback con los creadores, con los guionistas? Por ejemplo, Miguel, que te tengo por ahí a otro lado, si me puedes contar un poquín. Sí, yo creo que, bueno, siempre es importante cuando ya llevas un tiempo en una serie y en un personaje, es muy bueno que los creadores y los actores tengan comunicación, no se comuniquen en las cosas que creen que son buenas para el personaje, que pueden ser interesantes o que no, y cómo eso puede afectar al camino de la serie en general. A nivel voz, dentro de lo que tu personaje vaya a hacer o no hacer, no, o sea, no puedes decir, mira, yo esto no lo hago, o es complicado, o sea, quiero decir, no es tan fácil como decir no, y si dices no, tienes que justificarlo mucho y tienes que, pero vamos, no es así, o sea, no es una cosa de, nos sentamos juntos y decidimos qué va a pasar, no, para nada, para nada. Además, creo que no debería ser así, ¿no? Pero bueno, sí que hay cosas que al final, después de tres temporadas, se hablan, se planean, sobre todo porque hay planes mayores, más grandes que lo que se ve en una temporada nada más, y eso, sí, básicamente, también está Netflix detrás, entonces es mucha gente, ¿no? También os quería preguntar a ti, Aizan, un poco, bueno, esta temporada es muy diferente porque al final hemos despedido a muchos personajes que empezaban desde el inicio de la serie, y vosotros como que habéis tenido este, vamos a llamarlo tiempo de descuento por las tramas, pero también supongo que el tiempo de Guzmán y de Samuel Las Encinas estará un poco cercano, siempre puede haber sorpresas, pero bueno, entonces, a mí yo lo que me preguntaba era, ¿vosotros creéis que Élite es Las Encinas o Élite son los personajes? O sea, ¿estaríais dispuestos, por ejemplo, a seguir fuera del colegio, pues por ejemplo, como Nadia que se ha ido a Nueva York, cosas así, o de verdad el personaje principal de esta serie es Las Encinas? Hombre, yo creo que es el ecosistema importante que sustenta, que tenga interés toda la serie, que es un colegio en el que, un colegio que está fuera de lo normal, en el que a los personajes, por lo tanto, le pasan cosas fuera de lo normal, que se puede continuar las historias, pues ya ves, como modo de spin-offs o X, luego, pues probablemente, pero yo así a priori diría que lo que genera interés es meter a todos estos personajes en esa especie de granja de locuras. Carla, te quería preguntar un poco tu personaje, empieza como vendiéndose como muy como, pues eso, la madre de sus otros dos hermanos, un poco como la más estudiosa y tal, pero tiene más capas, ¿no? O sea, ¿cómo has trabajado esa complejidad, digamos, que tiene Ari? Sin desvelar mucho, claro. La verdad que al principio me costaba, bueno, nos costó bastante como crear a Ari, porque creo que era un personaje que se podía hacer de muchas maneras diferentes y tirarlo para muchas direcciones diferentes, y en los ensayos, tanto con los directores y conmigo, con los compañeros estuvimos un poco creando entre todos la complejidad de Ari. Bueno, creo que al final para interpretar un personaje lo que tienes que hacer es entenderle, ¿no? Y yo he acabado entendiendo a Ari bastante bien, la verdad. Y bueno, pues ya está, así. Entendiendo como por qué funciona así su cabeza, y por qué reacciona, cómo reacciona ante las cosas, por qué siente como siente y de dónde le nacen las cosas. Os quería preguntar también un poco a los tres, que es una cosa que me he dado cuenta al ver los capítulos que he podido ver. En esta temporada como que se verbaliza mucho el tema del consentimiento en las relaciones entre los personajes. ¿Creéis que es importante que se trate de manera tan directa entre ellos en una serie que tiene, pues eso, un público mayoritariamente joven? Yo creo que está bien eso, ¿no? Como en la vida real. Respetar como a la persona que tienes al lado y que el acto sexual siempre sea consentido en ambas partes, obviamente. Y si para ello quieres estar seguro y preguntarlo, pues mira, pues perfecto. Y creo que está bien que se visualice eso también. Sí, a mí me parece que tiene sentido, ¿no? Que con las tramas que se desarrollan en esta temporada, que ese tema salga a la luz. Es un tema muy importante en nuestra sociedad ahora mismo, sobre todo como jóvenes es importante que lo aprendamos. No es que Elite tenga la intención de dar ningún mensaje a nadie ni de enseñarle nada a nadie, nunca lo ha sido. Y eso es lo bueno de la serie, que no pretende ser nada más de lo que es ni nada menos. Leí un artículo que me gustó mucho, no sé de quién era, pero dijo Elite, lo mejor de Elite es que no pretende ni nada más ni nada menos de lo que es. O sea, que no es una serie pretenciosa ni mucho menos. Y eso es como un poco se trata este tema, ¿no? Muchísimas gracias por hablar conmigo. Y tengo muchas ganas de ver el resto de la temporada. Que tengáis un muy buen día. Que tengas buen día, Jesús. Adiós. Adiós. Chao. Chao.